Míralo tú mejor, por favor. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Mientras Lourdes piensa que con dinero del gobierno central hay que hacer un metro ahora, a más o menos 100 millones de dólares kilómetros, que es realmente una obra importante, que está bien para el futuro, nosotros pensamos que en cuatro años tenemos el mandato de ordenar el transporte de Lima, es decir, de reducir la cantidad de flota que hay sin dejar a la gente fuera de la chamba, de con eso lograr eliminar o reducir drásticamente la contaminación y los accidentes. Eso es lo que tenemos que obtener como resultado. Porque el metro no se puede hacer en cuatro años. Primero que no se puede hacer en cuatro años. Segundo, que va a ser una raya en una mancha de aceite de este tamaño. Y si van a hacer muchas líneas a 100 millones de kilómetros cuadrados, eso va a ser imposible. Lo siento, pero para eso hay que planear la ciudad algo que no se ha hecho hasta ahora y lo vamos a hacer con el apoyo de Augusto Ortiz de Ceballos y de toda la gente que está trabajando con nosotros. Bueno, pero eso es un trabajo de muy largo aliento. De largo aliento. Y sobre todo enormemente oneroso. Oneroso. Entonces tú lo que tienes es un plan que funciona en cuatro años. De reordenamiento, cuatro años a razón de cuatro millones por kilómetro. Sí, ordenando, reduciendo rutas, es decir, las que caminan... Porque las rutas ahora son básicamente la ley de la selva, ¿no? La ley de la selva la dan por dos años. Las subarriendan, por decirlo de alguna manera. Entonces tú tienes tu combi, yo soy el dueño de la ruta, ¿no? Y entonces, y es un caos. Es un caos tremendo. Mira, el otro día una reunión con trabajadores del transporte, Jaime. Varios dijeron, pero uno lo dijo de una manera dramática. Yo trabajo 14 horas, 15 horas, soy chofer, el otro era cobrador. Y yo no he visto crecer a mis hijos. Yo no he visto crecer a mis hijos. Qué fuerte eso, ¿no? No, no es justo. Porque no es justo. Hay una gran informalidad. Entonces, de cerca de 500 y pico a 300. 300 en 60 más o menos empresas, empresas, empresas de 8 horas con derechos laborales para sus trabajadores, que tengan unos 500 buses, pero que tengan pues 10, 15, 20 años de concesión, para que puedan ir al sistema financiero y cambiar esta flota obsoleta, renovarlas. Y usar luces que no contaminen. De 100. De 100. De 100. Que sean cómodos para los usuarios, que las chicas no sufran ahí las humillaciones que sufren. Y que el chofer pueda ver a sus hijos después de la jornada de trabajo, ¿no? Que pueda hacer las tareas con él, que pueda estar con su mujer, que pueda salir. Pero eso tiene que ser posible, ¿no? Pero eso debe, eso es posible. Lo importante es que eso es posible. Me acompaña aquí Gustavo Guerra García, está Rodrigo Cuba. Hay un equipo extraordinario de gentes que tienen estas ideas y que pueden conmigo llevarlas a la práctica. Y que eso, al final de los dos años, con esto reorganizado, vamos a tener en los dos años siguientes un boleto único de punta a punta. O sea, por una vía, ¿no es cierto? No importa si tú vas yendo en cualquiera de los tramos. Como debe ser. Como debe ser. Lo cobra la municipalidad en contratos con las empresas. Empresas que ganan las licitaciones. Que ganan las licitaciones. Y que para ganarlas tienen que dar, pues, unas garantías de tratar bien a los choferes. De derechos. De tener unidades que no contaminen. Ahora, eso no significa que tú vas a dejar sin trabajo a los choferes de las combis, ¿no? No, pues, porque con esas 60, más o menos, de 500 unidades, están todos a bordo. Todos pueden manejar, pero... Pero con orden. Con orden y con derechos laborales. Con formalización y con derechos. Claro. Eso es. Entonces, el mercado no tiene que ser este capitalismo salvaje de Boloña. Que esto es lo que tenemos hoy día. No, no, no. Es terrible lo que hicieron. Es terrible. Y perdóname que yo aquí intervenga, ¿no? Porque Lourdes, que es tu rival, y no sé si ganarás tú o ganará ella, Pero una de las grandes responsables del caos en el transporte público de Lima y de la contaminación es la doctora Lourdes Flores, que fue la abogada defensora de alias César Cataño, que no se llama así originalmente, para importar miles de miles de vehículos usados, chatarra, timón cambiado, que ahora circulan por Lima contaminando la ciudad. De manera que ella tiene una responsabilidad capital en los accidentes y en la contaminación. Por supuesto, no se puede tener un doble estándar y tener, o sea, juzgarnos a todos nosotros de una manera tan implacable, cuando ella ante el Tribunal Constitucional defendió a este señor que importaba autos usados que contaminan con timones volteados, que son causa de accidentes. Pero es que, Susana, eran autos que habían sido dados de baja, eran autos que en Japón, en Corea, no permitían que circulasen. Pero claro, ella permitió... Nos mandaron esa basura aquí. Acá, acá. Y bueno, ella es responsable... ¿Cuánta gente habrá muerto de eso? Y ella es responsable de que eso fuese posible legalmente. Claro, claro. Entonces, bueno, bueno, ya queda clara tu idea del transporte público y de que el metro suena bonito, pero en cuatro años no se puede, pues. No, pero hay que... Tenemos que poner en marcha este Instituto Metropolitano de Planificación con personas como Augusto Ortiz de Ceballos, que son realmente personas que han pensado esta ciudad y que están haciendo obra... Brillante arquitecto. Brillante arquitecto. Mira, esta es la Lima. Cuéntame un poco. Yo no sé si se puede... Sí. Se puede mostrar, aunque sea un minuto, pero este es el mapa. Explícanos un poco cómo es tu plan. Y acá hay también rutas que son muy importantes. No sé si se ve bien así, o sea, muy mala con las cámaras. Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Se ve bien. Fíjate, aquí hay una obra de transporte que tenemos que hacer y de la cual no se habla, que es el periférico vía al norte, que saca todo el tránsito pesado del puerto, del aeropuerto, todo, sobre todo el puerto, y lo lleva por el norte hasta la Prialé. Esto es muy importante. Esto es una obra que hay que hacer, que hay que licitar, porque no tenemos dinero para hacerlo. ¿Cuántos kilómetros son aproximadamente? No sé cuántos kilómetros son aproximadamente, pero es esta, es enorme. Que, digamos, sería... Permitiría sacar el tránsito pesado y liberarlo. Todos los camiones. Exactamente. Sí. Y luego la continuidad de la Prialé, para que la carretera central no se... Sí, eso es fundamental. No se... es un cuello botella. O sea, la continuidad del Sanjón, y ahora hemos presentado con Augusto esta mañana... Lo de la Costa Verde. ...en el Cerro San Cristóbal, no solamente la Costa Verde, que es esta, sino una solución para San Juan del Urigancho. En San Juan del Urigancho vive un millón, uno de cada ocho de nosotros. ¿Un millón? Yo me quedé pasmado cuando me dijeron eso. Sí. Un millón de cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Tienen dos cuellos de botella, es decir, es una ciudad dormitorio. Es una ciudad que está tan cerca del centro y del RIMAC, pero tan lejos a la vez, porque tiene como dos cuellos de botella. Entonces hemos dicho que vamos a hacer un viaducto, que no es muy caro, entre todos será 40 millones, y un nuevo tratamiento para el Puente Nuevo. O sea, nosotros sí vamos a hacer obra física también, pero fundamentalmente vamos a ordenar y hacer estas obras que permiten que los que están excluidos, que esos 100.000 empresarios de San Juan del Urigancho tengan pues, pongan en valor aquello que producen y lo puedan comerciar y distribuir en la ciudad. ¿Por qué? Porque están completamente, se demoran una hora y media y se pueden demorar 20 minutos. Están encapsulados, claro, y se podrían demorar 20 minutos. 20 minutos. Por favor explícale a la gente, porque si tú dices un viaducto tal vez la gente no entiende bien, ¿eso exactamente qué es? Entonces, eso significa que tú, a ver... Si tú vives en San Juan del Urigancho... A ver, si tú vives en San Juan del Urigancho, es aquí, ¿ya? Sí. Esto de acá. Si tú vives en San Juan del Urigancho, que es todo esto, tú tienes que llegar aquí, que es el Marecón Checa, ¿no? Y aquí va a haber un embudo. Claro. Y ahí se acabó todo. Ahí te demoras una hora. Es una hora y media. O vas por el Puente Nuevo y también tienes ahí una pistita que después se estrangula y nadie sabe qué pasa. Entonces tenemos que abrir acá tres carriles, tres carriles, y el viaducto es de un kilómetro aquí. Viaducto es un tratamiento que va por encima, un puente sencillo, como hay en Manco Capac, que no pasa nada. Fantástico. Y entre todo, 40 millones lo podemos hacer con el dinero nuestro, porque es una municipalidad que tiene cerca de mil millones. Y tú, porque en esto es importante simplificar la idea, tú te comprometes ante el millón de habitantes de San Juan del Urigancho, que con esas obras, lo que ahora pierden una hora y media en movilizarse de San Juan del Urigancho a Lima, se van a demorar ¿cuánto? Veinte minutos. Con Augusto Ortiz de Ceballos, autor de esta propuesta. Veinte minutos. Sí. La hora y media... Veinte minutos ya. Media hora. Media hora. Pongamos media hora. Además, Jaime, yo no sé, yo he vivido en muchos distritos de mi ciudad, no solamente voy en transporte público. Yo cría a mi hija Soledad en su primer año en San Juan del Urigancho. No sabía. Sí, en Caja de Agua, y fui muy feliz con mi hija ahí, conocí muchas cosas. Y hace 31 años que con un grupo de vecinos fundamos en San Juan del Urigancho una maravillosa guardería cuculí que hasta ahora sigue formando a los niños, que es lo que yo quiero que todos los niños de mi país tengan, estimulación temprana, nutrición, seguridad y protección. O sea, San Juan del Urigancho tiene para mí una historia y ahí fundamos el vaso de leche. Entonces, también acaba de decir Lourdes que yo quiero eliminar el vaso de leche. Por Dios, nunca eliminaré el vaso de leche. Entonces, San Juan del Urigancho, para mí un compromiso con San Juan del Urigancho es compromiso que también comparte mi historia. Me ha conmovido lo que me has contado porque el otro día que escuchaba de Lourdes que te decía que eras de la izquierda pituca miraflorina y ahora que tú cuentas que tú has vivido en San Juan del Urigancho y que tú has fundado una guardería infantil que se llama Cuculí. Sí. Yo termino pensando que esto es una especie como de pelea entre los cuervos y tú que eres las cuculíes. Las cuculíes. Que ganen las cuculíes. Que pierdan los cuervos, sí. Ojalá, ¿no? Las palomas. Porque, ¿sabes qué? Las palabras se las lleva el viento, pero que tú hayas ido a vivir a San Juan del Urigancho, eso es un testimonio de compromiso con los pobres. Sí. Es así nomás. Así es siempre. Tampoco hay que hacer... Uno tiene la vida que quiere, uno elige. Sí, pero yo, por ejemplo, y que me perdonen la franqueza, yo no conozco San Juan del Urigancho. No conozco. Vamos un día. Bueno, hay un full day tour que podemos hacerlo con un empresario sumamente exitoso. Y podemos ir y ver con tus hijas, como llevé yo a Alejandra y a Andrea, a ver las ruinas de Campoy. Hoy no son ruinas las huacas de Campoy, que son maravillosas, donde hay estudiantes, además de colegio, que les enseñan cómo son, cómo fueron. Y les hacen poner su mano donde ponían la mano los antiguos peruanos. Son chicos de escuela que les enseñan a tus hijas. Sería una gran educación. Yo me comprometo a ir contigo un día entero a San Juan del Urigancho, a cambio de que tú te comprometas a que si no ganas, eres candidata presidencial. Vamos a San Juan del Urigancho y conversamos sobre el tema. Lo conversamos ahí, regresamos después de la pausa con Susana. Bueno, ha sido una entrevista, yo creo que muy buena. Muy útil, primero, para aclarar los malentendidos, despejar las dudas y rebatir las acusaciones falsas. Susana, y gracias por eso. Gracias a ti, Jaime. Ha sido una gran oportunidad de aclarar muchas cosas, de hacerlo tranquilamente, con serenidad, que es lo que creo que hace falta. Mucha. Y en un clima de tolerancia, de pluralismo, tú y yo no tenemos que estar de acuerdo en todo, viva la discrepancia y podemos conversar y ser amigos, ¿no? Por supuesto, es una idea. Es una idea, ¿no? Eso es lo bueno. Y lo que me ha gustado es que por lo menos hemos tenido tiempo de que expongas claramente lo diferentes y probablemente lo mejores que son tus ideas en el campo de la seguridad y en el campo del transporte público, ¿no? También un poco en el campo de la educación, ¿no? Respecto de las ideas de Lourdes. Alan García ha dado una larga entrevista expreso y ha sugerido que él ve con más simpatía la candidatura de Lourdes Flores. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, a Alan yo le diría que no se meta, ¿no? No puede meter las manos en una elección. No debería, ¿no? Es un tema grave de falta a la neutralidad, a la imparcialidad que todo este Estado debe tener. Porque además maneja recursos, maneja programas sociales. En este mes yo no quisiera pensar que un apoyo de esa naturaleza puede significar poner el aparato de Estado, ¿no? De gobierno, en favor de una candidatura. Es decir, el establishment versus que ya no es pues David contra Goliath. David contra Goliath. No, no Pansón, sino Sansón. Sansón, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero además eso sería, además de ser un cargamontón, callejón oscuro, apanado, sería antidemocrático y reñido con la ley. Con la ley de neutralidad. O sea que, justamente aquellos que hablan de democracia, democracia y que tú eres una enemiga de la democracia, bueno, pues que se ciñan a las normas de la democracia y que no metan las manos en la contienda municipal, ¿no? La primera ley de neutralidad, las primeras normas de neutralidad, las dimos en el gobierno de transición con Valentín Banión. Claro, claro. O sea, yo soy absolutamente partidaria de eso. Por otra parte, tú me recordabas que no hace mucho Lourdes Flores le pedía a Alan García que no se metiera. Que no se metiera con lo de Curi. Entonces ahora no sé si le ha dicho lo mismo.